Voy a apreciar a un joven, supuestamente con un chagón. Eso fue un olla de caimito. Ella habla. Miren la carita. Que le miren la carita. Veamos. Chagón, ¿con qué propósito tú lo tenías? Yo lo tenía porque tenía enemigos y he sido maltratado de par de enemigos. Yo fabriqué eso para defenderme, porque tampoco yo me dejé matar. Supuestamente yo lo caigaba el viernes y la acción rápida me agarró y ellos me pacharon todo sin necesidad. ¿Cuándo te agarraron, la acción rápida? El viernes, como a las ocho de la noche, ahí por los lados de mi casa, en Oye Caimito. Pero eso no era para andar y decir que atracando ni vaina, porque yo soy reconocido, yo soy el Gago. Todo el mundo a mí me conoce. ¿De dónde tú eres, Gago? De Oye Caimito. ¿De Oye Caimito? Sí, carretera Don Pedro. Todo el mundo a mí me conoce, yo no soy eso, de andar y decir que quitándole lo del otro. ¿Y el nombre del tío completo cómo es, Gago? Melvin Sosa. ¿A qué tú te dedicas, Gago? ¿Qué tú haces? Bueno, yo estoy en un punto vendiendo drogas para no robar ni andar haciendo lo malo. Ok, ¿tú estás basqueando ahí? Sí, basqueando. Ok. Y pesando de vez en cuando. ¿Y ese chacón tú lo tenías, era para defenderte? Para mi protección de mi vida. ¿Que tú tienes enemigos, tú dices, Gago? Sí, tengo más de cuatro enemigos envidiosos. Ok. Envidiosos, eso no me digas para andar y digas. ¿Atracando ni nada de eso? No, nada de eso, yo no soy de eso, nada. O sea, de que tú no atracas ni robas. No, nada de eso, nada. Gracias, yo le doy a Dios. Y a los fiscales que me ayuden, que eso es la primera vez que yo caigo por eso. Y arrepentido estoy. ¿Estás arrepentido, Gago? Claro que sí. ¿Estás bien, Gago? ¿Estás bien, Gago? Espérate, espérate, espérate. Repíteme esa vaina, Jona. Óyeme, lo que trabaja el Gago, escuche muy bien. ¿Cuál es el trabajo del Gago? Y andai haciéndolo malo. Ok, ¿tú estás baqueando ahí? Sí, baqueando. Y pensando de vez en cuando. ¿Y ese chacón tú lo tenías, era para defenderte? Para mi protección de mi vida. Ahora no es el que está el asunto. Quitándole lo del otro. El nombre del tío completo, ¿cómo es, Gago? Melvin Sosa. ¿A qué tú te dedicas, Gago? ¿Qué tú haces? Bueno, yo estoy en un punto vendiendo drogas para no robar ni andar ahí haciéndolo malo. Ok. Coño, miren la carita. Que le miren la carita a Gago, ¿a qué es que se dedique, Gago? No, ya el carmito, Dios mío. Gago, ¿a qué tú te dedicas, Gago? Dime, Gago, ¿a qué es que tú te dedicas? Suéltalo, Gago, dime, Gago. Yo estoy en un punto vendiendo drogas para no robar ni andar ahí haciéndolo malo. Ok. Pero increíble estos señores. Oiganme, ¿a qué se dedica ese Gago? Yo estoy en un punto vendiendo drogas para no robar ni andar ahí haciéndolo malo. Que le miren la carita. Miren la carita. Yo estoy en un punto vendiendo drogas para no robar ni andar ahí haciéndolo malo. Ese famoso Gago de Ollas del Calmito. Ay, Virgen de la Altagracia. Y con un chagón. En un punto de droga. Es lo que él dice. Eso lo dice el Gago. Yo estoy en un punto vendiendo drogas para no robar ni andar ahí haciéndolo malo. Yo estoy en un punto vendiendo drogas para no robar ni andar ahí haciéndolo malo. Continuamos. Ay, gran poder de Dios. Cuántas cosas escucha uno, Dios mío. Vamos a la y media uno. Vamos a la y media uno.